Hola amigos de la Tartulia de Estocolmo, hoy quiero presentarles desde Puerto Rico una entrevista especial con la cantautora y conferencista Marangeli Laureano. Marangeli Laureano, nacida en Hartford, Connecticut, en los Estados Unidos. A muy temprana edad se trasladó junto a sus padres a Puerto Rico, donde se habría de encontrar con el llamado de Dios cuando solo tenía ocho años. Desde niña, Marangeli ha sido una apasionada adoradora del Señor, que de forma decidida ha dedicado sus talentos y capacidades para el servicio y la exaltación de Jesucristo. La vida de Marangeli Laureano es un vivo ejemplo del poder sanador, restaurador y transformador del Espíritu Santo. Superando una historia de abuso cuando niña, que la golpeó y persiguió por muchos años, pero que a pesar del dolor y las laceraciones que esta historia de vida pudo haber causado, por el contrario, la han dotado de un firme carácter adorador, enfocado en exaltar el nombre de Jesucristo. Por los últimos 17 años, Marangeli Laureano ha estado bajo la mentoría y capacitación del equipo pastoral de la Iglesia Cristiana Casa de Amor en Puerto Rico, lo que le ha permitido desarrollarse cada vez más como directora de adoración y alabanza, guiando en adoración, además de poder desarrollarse como exponente de la Palabra de Dios. Marangeli Laureano es conferencista, brinda conciertos en distintos lugares del mundo, con seguidores y reconocimiento en Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia y más. En instantes, Leandro Gasco presenta un conversatorio especial, testimonio de superación, Dios mediante, con la cantautora Marangeli Laureano. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.